A la iglesia de la Narcisa de Jesús, como se la conoce, vemos una imagen al ingreso, una imagen que se encuentra engalanada con flores. Aquí también hay una cruz, donde se tiene lectura de la cruz, nos indica una forma distinta de morir, de medir el éxito. He aquí mi misericordia. Luego ingresamos a un lugar donde se encuentran los restos de la Narcisa. Este es un espacio donde se evocan los recuerdos de lo que vivió la Narcisa. Vemos la Casa de la Viata, la Catedral de Guayaquil. Vemos una imagen de ella alimentando a los animales. Esto se constituye prácticamente en un museo, en un museo en homenaje a la Narcisa de Jesús. Acá podemos observar detenidamente ya una pequeña papilla dedicada en su color. Gracias.